De Aquila, el principal productor mundial de catamarán de motores, el nuevo Catamarán 54 refina el espacio, la elegancia y función. Construido con la esencia de nuestros valores de calidad, innovación y rendimiento, el Aquila 54 te deleitará de muchas maneras. El travesaño, sus amplios escalones y la plataforma de baño ajustable dan vida a la cubierta perfecta para todas las actividades acuáticas. Subiendo los escalones amplios y elegantes que conducen al camarote, encontrará un agradable espacio para disfrutar de una cena en la mesa o del bar abierto, diseño exclusivo de Aquila. Al subir por los escalones arquitectónicos hacia el Flybridge, disfrutará de una cocina al aire libre, un área para tomar el sol, cómodos sillones para grupos grandes y un área del timón bien protegida. El acceso a la proa es fácil usando el puente de mando portugués y el puente insignia hacia las escaleras de la proa. Bajando las escaleras, pasando las esteras solares y asientos, se encuentra un compartimiento grande para el ancla eléctrico. Al entrar al camarote encontrará una espaciosa cocina con un sistema de refrigeración completo, abundantes contadores, gabinetes para guardar provisiones, fregaderos amplios y de fácil acceso para preparar comidas y al mismo tiempo disfrutar de un buen rato. El salón cuenta con cómodos asientos, una amplia planta abierta con ventanas panorámicas y techos altos, creando así un espacio acogedor. El camarote principal se encuentra rodeado de ventanas que permiten que la luz natural ilumine el espacio. Una cama grande tipo isla, closets designados y un baño de primera clase, lo que hacen de este un verdadero camarote principal. Los camarotes para invitados cuentan con ventanas laterales de gran tamaño, techos altos, muchos espacios de almacenamiento ocultos y un baño privado con ducha. El Aquila 54 es un yate para navegar, divertirse, disfrutar la vida en el agua. Su estilo, espacio y rendimiento son inigualables. Imagínese a bordo de un catamarán a motor Aquila 54 y déjese llevar por un mar de posibilidades.